Hasta que te dignas venir, hasta el caca se ha pedido más visitas que tú. Ah, ¿sí? ¿Cómo está? Bien. Pues salúdamelo. ¿Cómo están gente de The Script? Yo soy Harry Plus y quiero darles la bienvenida a este nuevo videíto en el que tenemos algo importante que decirles. Ya tuvimos la oportunidad de ver los primeros tres episodios de una de las series más controversiales de los últimos años, La Casa de las Flores. Así que los invito a que se queden con nosotros para que descubran de qué va esta nueva entrega. Y antes de continuar platicando de esto, quiero recordarles a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba.descript.mex Tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Así nos encuentran arroba.descript.mex Para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, cine, series, videojuegos, anime, música y demás cosas que todos, pues disfrutamos bastante nuestro día a día. Y para continuar platicando de esta serie, tengo que decirles que es momento de que volvamos a las entrañas y a los secretos y a las mentiras, desventuras y demás cosas que ocurren con los de La Mora. Esta serie es protagonizada por Cecilia Suárez, Aislín Derbez, Darío Yazbe, que en su primera temporada tuvo a Verónica Castro. Y que en esta nueva entrega, en esta tercera, incursionan personajes como Jimena Zariñana, la cantante mexicana, Rebecca Jones, Isabel Burr, Christian Chávez, está Loreto Peralta, Normangélica, Tiago Cadú, Isela Vega, Juan Pablo Medina, Tiago Correa, Javier Jatín y muchos otros más. Como ustedes recordarán, en la pasada temporada, Paulina terminó en prisión y ahora está compartiendo Zelda con el personaje de Jenny, de Mariana Treviño. Elena está embarazada y está en coma luego del accidente que sufrió también al final de la temporada pasada y Julián está teniendo algunos problemas con Diego porque hay algunas cuestiones que están poniendo en duda su sexualidad. En esta ocasión nos vamos a los años 70, a finales, donde descubrimos la juventud y cómo se empiezan a dar estos lazos entre Virginia, entre Salomón, Ernesto, Carmelita y cómo la madre de Virginia, Victoria, también va originando a raíz de sus problemáticas con el núcleo familiar. Pues todos los secretos que van desencadenando todas las peripecias que tiene que vivir esta familia a lo largo de los años. Hablando de las cosas buenas que tiene esta nueva temporada, precisamente es esta frescura que impregna al director Manolo Caro con este nuevo reparto. Porque es interesante ver cómo a través de estos flashbacks vamos descubriendo los orígenes de estos personajes que encantaron y que han encantado a lo largo de estos años. Y sobre todo ver de nueva cuenta a Jimena Zariñana en este rol de actriz, descubrir a una joven Virginia, cómo es que tiene esta fascinación por ser una alocada o por la marihuana, por así decirlo también. Y ver a personajes como el de Cristian Chávez que también están dándole ahí de toques un poquito más distintos a lo que ya nos venía dando esta fórmula de la segunda temporada que se está volviendo un tanto cansina con los mismos personajes de siempre. Entonces la frescura con este nuevo reparto es interesante, el manejo de estos flashbacks también es interesante porque nos permite ver una época distinta. Que lo hacen atractiva y que incluso en estos tres primeros capítulos Manolo maneja un guión cargado más de sátira con humor negro que lo caracteriza. Lo cual también lo va haciendo bastante más atractivo, es más fluido y que mejora la dosis en cuanto a todo lo que fue la segunda temporada. Entonces en estos tres primeros capítulos eso es lo que se siente más interesante, más fresco y que le permite al espectador sentirse un poquito más conectado con más empatía a los personajes. Que si bien faltan todavía muchos por conocer que eso se dará cuando se estrene el 23 de abril, creo que con estos tres tenemos una buena fórmula como para poder cerrar con broche de oro la historia de los de la mora. Por otro lado en el apartado negativo siguen manejándose estas cuestiones que ya vuelven bastante tediosa la serie con los personajes principales de Aislinn, de Cecilia y de Darío Yazbek. Que es que caen en el tedio, son repetitivos, no hay algo que les permita demostrar nuevas facetas de ellos. Que incluso lo que rodea a la familia en sí como tal tampoco es ya muy atractiva. Y que creo que el que sea ya la tercera y última temporada es beneficioso para todos porque ya no se veía manera de poderle sacar provecho a esta historia o a esta serie. Que desafortunadamente se fue a pique, se perdió la intriga, se perdió el misterio y se perdieron muchas cosas que en la primera temporada lograron generar mucha expectativa alrededor. Y que desafortunadamente pues así es esto. Creo yo que cuando se fue Verónica Castro se llevó la magia de la serie y se llevó todo lo que estaba representando de manera interesante en cuanto a la industria mexicana para hacer este tipo de programas televisivos. En resumen en esta nueva temporada nos esperan bastantes cosas interesantes, mucha intriga, mucho misterio y sobre todo como les decía la incursión de Isabel Buri y de Jimena Zariñana le da mucha frescura. Entonces creo yo que esta temporada va por buen camino, va por buenos términos. Hasta el momento los tres primeros capítulos es sencillita pero tiene un manejo del humor que al target que ya sabe Manolo Caro al que está dirigida esta serie pues le va a gustar y va a seguir pues clavadísima con la serie. Entonces creo yo que nos espera bastantes cosas interesantes, espero que le den una buena redención a los personajes centrales porque si estaban ya para el traste. Y pues solamente eso decirle a Manolo que esperamos que nos deje con la boca abierta. Así que muchachones, de mi parte es todo, les recuerdo que yo soy Harry Plus y que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arrobalharryplus y que no olviden seguir a Descript en todas sus redes sociales. Aquí van a aparecer en la pantalla para que nos sigan en Twitter, Facebook e Instagram y estén al pendiente siempre del material y el contenido que estamos creando para todos ustedes. Yo me despido, nos estamos viendo en el siguiente videito, cuídense mucho y bye bye. ¡Suscríbete!